Este año no se realiza la Fiesta de la Cerveza, pero bueno, nosotros también para el 19 de enero tenemos una propuesta que surge a raíz del Día del Obrero Cervecero, que es un poco el origen de la Fiesta de la Cerveza. La Fiesta de la Cerveza se celebró por el Día del Obrero Cervecero. Así que, viendo que no vamos a tener la Fiesta de la Cerveza, y surgió con este grupo de trabajo que tenemos, que estamos desarrollando todas las actividades turísticas y culturales, de trabajar el recuerdo de lo que fue la cervecería San Carlos y de los primeros obreros y de los obreros que transitaron por esta emblemática firma, fábrica, que está ubicada aquí en San Carlos Sur. Y bueno, la verdad que ya planeando todo lo que va a ser la muestra, muestra audiovisual, documento que rememora una época y bueno, hay muchos obreros que ya se contactaron con nosotros, que quieren venir de otras localidades y de provincias cercanas que están viviendo allá y bueno, ya quieren acercarse a esta muestra, donde bueno, la verdad que vamos a vivir un domingo donde podamos compartir con ellos y con los que se acerquen, de un rato de recuerdos y ver lo que fue en ese momento la firma. Exacto. ¿Dónde va a ser la muestra? Seguramente va a haber muchos objetos que reconstruyen un poco la historia. Sí, va a ser en el subcomunal el 19 de enero a partir de las 20 horas. Exactamente. Bien, sabemos que esto generó un poco de polémica entre el no hacer la fiesta, sí hacerla dentro de la propia comunidad de San Carlos Sur. ¿La causa, digamos, transita netamente dentro de lo que es lo económico, la situación del país hoy por hoy? Creo que el planteo fue de parte de las dos instituciones donde se reunieron y vieron que no podían realizarlo por los altos costos que demandaba y bueno, nosotros aceptamos, nosotros otorgábamos el permiso de la utilización de la plaza y bueno, la verdad que los entendemos porque cuesta poder llevar adelante un evento de tal magnitud con lo que implican hoy los costos de los shows musicales y demás, se hace difícil y siempre arriesgando lo que suceda con el tiempo, que la gente se acerque, pero bueno, creo que la fiesta debe recordarse y debe estudiarse para ver cómo se puede realizar, de qué manera y bueno, siempre nosotros buscamos una alternativa a este mes porque creo que el Día del Obrero Cervecero está muy arraigado, son 50 años de una fiesta de una fiesta de la cerveza que transcurrió en nuestra localidad y bueno, hay mucho para recordar con muchas buenas y malas también, pero siempre rescatando lo bueno y lo positivo de haber llegado hasta los 50 años y la verdad que hacerlo hoy sin poder hacerlo con la fiesta de la cerveza y poder reunirnos con los obreros cerveceros en el Zoom Comunal, la verdad que está bueno y bueno, y hacemos extensiva la invitación a todos los que hayan trabajado, que hayan transitado por la cervecería de San Carlos que se acerquen a ver esta muestra porque hay un material audiovisual que es muy interesante y rememora los 80, los 70 y también parte de la historia, ¿no? Bien.